hola hola muy buenas a todos amigos de youtube yo soy el brasileño sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo tutorial y en este tutorial de hoy chicos os estaré enseñando a cómo activar el código pin de la tarjeta sim de tu celular xiaomi redmi note 11 de acuerdo de hecho esto chavales empecemos lo primero que vamos a hacer será entrar en ajustes o configuración de tu celular y aquí en este buscador vamos a escribir bloqueo bloqueo tarjeta sim o podéis escribir bloqueo sim vale le dais clic ahí ok si no también podréis buscar viniendo aquí en contraseñas y seguridad ok tenemos hacia abajo hasta privacidad y ahora aquí en bloqueo sim te va a salir el nombre de tu operadora de teléfono le damos un clic y aquí le damos activar el código pin aquí nos va a pedir el código pin de tu tarjeta sim si no lo sabes pues cuando compras la tarjeta sim la sim pequeña viene en una tarjeta más grande no pues detrás de esta tarjeta tendrás el código pin de tu tarjeta sim si has perdido la tarjeta donde está el código pin podrás llamar a tu operadora solicitarles un nuevo el código pin de tu sim vale dependiendo donde vivas no tendrás esta opción sino que tendrás que pedir un duplicado de tu tarjeta sim vale pedir otra tarjeta sim con tu mismo número de teléfono yo voy a poner aquí mi código pin vale ponemos le damos a aceptar y listo ya lo tenemos activado chicos entonces bueno chavales este fue el tutorial de hoy si te ayude por favor no te olvides de poner al menos o me gusta el vídeo si es posible suscríbete al canal un saludo a todos chau chau y nos vemos en el próximo vídeo tutorial